Mi cumpleaños Aleluya Te voy rebosando Está completo Mi corazón Tú vas a me guardar Tú vas a me curar Todas mis heridas En mi interior Tú me has elegido Para ser transformado A tu misma imagen Con mi Señor Y voy creciendo Yo sigo enllamado En un camino De la atención Yo soy el patro Yo soy el alfabeto Como dejarme A mi Señor Y sigue volviando Desde uno lado Aunque me duela Y me duela mejor No daré soporte Que sigan los patro Estar en mi calle Siempre hijo de Dios Y ahí el palomo Cumple tu propósito Y al otro alfabeto Para la medida De tu reino Yo soy el alfabeto Yo soy el alfabeto Yo soy el alfabeto Que sigan los patro Aunque me pueda En mí me someto completamente Quita la historia del corazón Te pierdo el fuego A mi barallara Saca a tu alazas De mi ojo Dejame el marcado Con el libro de ella Toma mi cadera Con cajano Ven, cambia mi nombre Ven, cambia mi carácter Que ya no sigas Yo soy el mar Fuera el padre Toma mi padre A mi mi señor Sigue goleando El segundo marco Aunque me pueda Y me pueda Toma mi amor Que siga dormido El segundo marco ¡Gracias por ver el video! 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 Yo no sé cuántas personas débiles se encuentran en este lugar Yo necesito la fuerza de Dios ¿Cuánto la necesitan? Puede levantar su mano y tan potente ¡Gloria a Dios! Adelante Cristian Yo soy débil Y que te defraudo Pero a pesar de todo Yo te sigo amando Si me permitieras Volver a intentarlo Lo daría todo Por poder lograrlo Quisiera no ofenderte más Porque me duele Cuando me hago a ti llorar El corazón a mí me duele Yo necesito que me abraces y mereces Escúchale tu voz a Santa Que hoy me digas que aunque quiere Quiero vivir para amarte Y aunque me vengo desde la vida El corazón Respóndeme 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 Yo preparé el cuerpo para darte vida, yo me hice ciervo y cómo es que te pregunto si a ti quiero. Yo te he puesto cada día, que de tu lado no me muevo, yo soy quien seca tu ánima, que te ha dado una sonrisa, cuando la vida me tiene el corazón. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios.